La inteligencia artificial es la capacidad de percibir o inferir información y guardarla como conocimiento para aplicarlo de diversas maneras, pero expresado por máquinas, sus procesadores y sus softwares, imitando lo que hacen el cuerpo, cerebro y mente humanos. Un tipo de esta inteligencia es la de enjambre, ya que estudia el comportamiento colectivo de los sistemas descentralizados, autoorganizados, naturales o artificiales. Y sí, tus sospechas están atinadas. Todo esto se basa en la organización de las colonias de abejas u hormigas reales. Tremendos bugs.